Y hablando de streamers de Twitch, IronMouse aconseja a los nuevos streamers. IronMouse es la VTuber número uno del mundo, si no me equivoco también es la streamer VTuber femenina con más subs, o sea con más suscriptores en la historia de Twitch. Con uno de los subatons más grandes en la historia, que de hecho ganó el premio en los Game Awards 2023, hace una semana, ganó el premio a la mejor creadora de contenido del año, lo cual me parece una locura. Pero bueno, para mí Kaizenat debía ganar todo, pero bueno, se lo dieron a IronMouse, no tengo nada en contra de eso, pero lo importante es el mensaje que ella ha dado a los nuevos streamers. Esto ella ha dicho a los nuevos streamers, inicien pequeño. Es lo que ella ha dicho. En una entrevista recientemente, inicien pequeño. Creo que el peor error que puedes cometer es pensar que necesitas mucha tecnología extra para empezar. Exactamente, con un celular, con un celular, ya tú puedes ser streamer. ¿Cómo? Te pones Twitch o pones YouTube y le das en vivo y haces stream en tu celular. ¿Qué tal? Obviamente la experiencia no es la mejor, pero puedes serlo. Empieza a hacer stream. Si quieres hacer streaming, empieza poco a poco y aprende sobre la marcha. Exactamente. Continúa diciendo. Es una experiencia de aprendizaje. No pienses. Tengo que ser como este o este otro streamer que tiene una configuración muy cara. Empieza poco a poco y ves si realmente te gusta. Y si lo haces, sigue adelante y construye y será un viaje muy, muy satisfactorio. Creo. ¿Ok? Quiero decir, sé tú mismo cuando puedas conseguir un buen micrófono y sé que mucha gente empieza, y sé que cuando mucha gente empieza, ni siquiera usa un modelo VTuber. Empieza con un gráfico. Trata de ver qué tipo de personaje y qué tipo de streamer quieres ser. Y haz que eso dicte por dónde vas a ir. Siento que es muy parecido. Hay muchas similitudes porque al fin y al cabo todo es streaming. ¿Me entiendes? ¿Ok? Y dice lo siguiente. A ver, por favor, traduce. Puedes ser tú mismo con una representación gráfica de ti mismo o si quieres ser un personaje, sé un personaje. Pero creo que es un poco más difícil. Es una locura porque al mismo tiempo es más difícil conectar con tu público. Pero también es más fácil conectar con tu público al mismo tiempo. Es muy extraño. Para mí personalmente el VTuber es una especie de superpoder. Supongo, o una especie de disfraz mágico que me pongo. Me siento yo misma, pero me siento como una versión extra extra de mí. Como una versión aumentada de mí misma. Y termina con lo siguiente. La yo, que me siento segura de ser y siento que eso es algo muy especial. No sé. Siento que es realmente especial poder sentirme como, oh, puedo básicamente conectar con toda esta gente y pasarlo bien. Y simplemente crear contenido y con suerte a la gente le gusta. Claro, el tema del VTuber ya es un tema muy difícil. Pero realmente comparto todo lo que ha dicho que era más. O sea, si quieres ser streamer, tienes que empezar con lo que ya tienes. O sea, sin más. Obviamente importa mucho el internet. La capacidad de internet que tengas. Porque sin internet, obviamente, no puedes estar en directo. Pero, este... Yo no daría el consejo tampoco de lanzarse como streamer de una vez. Si es que ese es tu sueño. Porque es muy difícil. Es muy difícil. Es mejor ser TikToker. O YouTuber. O Instagramer. Antes que ser streamer. Es más fácil. Ya después al final haces streamer. Yo, que soy un loco y hago streaming primero. Aunque no, mentira. Yo hago de todo un poco. Pero mi enfoque es más al streaming. Porque es lo que más me gusta. Pero, pero sí. Yo, a mí no me importa el tema este de los views en un principio. Yo lo que quiero es llegar al partner y ya está. Ya después de ahí, pues, veo lo que se puede hacer. Pero, hay mucha gente que sí, el tema de los números les vuelve locos. Así que, el ser streamer no es nada fácil. Obviamente, es más fácil que un trabajo convencional. Un trabajo tradicional mil veces. Pero, pues, tienes que tener la cabeza ready, lista para el mambo. Porque no es fácil tú dar una opinión y que te funen por dar una opinión como a mí. O sea, yo doy opiniones aquí. Y hay videos y videos que me han funado y me decían lo peor del mundo. Y aquí estoy. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar eso. O han habido. Veces que estoy narrando una transmisión en directo. Por ejemplo, este sábado voy a estar. Yo la voy a Colby. Seguramente hay muchos que me van a decir, Licha, eres un estúpido. Colby no es mejor que Edwards. ¿Cómo le vas a Edwards? No sabes de MMA. Borra tu canal. O sea, también pasa. Pero, es lo que es.